¡TURBO FOSTON SPORTS! ¡TURBO FOSTON SPORTS! Intentamos tener esa onda, uno de sus compañeros ya no está jugando, cuidado con eso, milos en el fondo, no se preocupen, aquí estamos con todo muchachos, con todos, no importa que seamos uno, dos o tres o cuatro, pero ya se movió, ya se movió el compañero, bendito sea el señor, porque si no nos dejaba en desventaja, pero ahí está, los naranjas no se dejan, ¡Uy! un desvío, un pequeño desvío, los azules buscan, buscan con Rip, buscan con Rip, ¡ahí la tiene! ¡Bien! el compañero que andaba muerto es Fix, ah no, es Mix, algo así, ese fue el que la sacó, de la nada, ahí está, otra vez, los azules no se ponen de acuerdo, rápidamente milos buscaba sacar ventaja de la situación, pero también se le fue la pelota, Rip vuelve a sacar, que hasta ahorita es el compañero de los azules, ¡Uy! el que está sacando un poquito más de juego, ahí están, ahí están Barry, Barry controlaba la pelota, la vuelve a tener, se la pone, ¡ahí, ahí, ahí! ¡Gol! ¡M-6! así se llama el carnal, él mismo se crea la jugada, mete una picadinha y después, aprovechando que todos se habían ido al ataque, ni siquiera The Beast Coast puede sacar esa pelota, aunque lo intentaba con mucho esmero, esmero, 2 a 0, el partido se está decantando un solo, a un solo lugar, vamos a ver si los azules tienen lo que se necesita, o simplemente dejarán que todo termine aquí, ahí estaba milos y es Mix, ahí estaba milos y es Mix, ¡boom! explosión de parte de Conor Becker, milos se fue un ratito a las regaderas, y ahí está el mismo azul, milos regresa, de las cenizas, ¡como el Fénix! y los manda la goma, los manda todos, mantiene su arco en cero, y ahí está milos también, ahí está, ahí está, ahí está, ¡ah! The Beast Coast está tomando mucho en serio su papel de portero, y no está saliendo del área, está manteniendo ahí, dejando en desventaja a sus compañeros cuando van al ataque, pero véanlo, ahí está, está buscando siempre, siempre mantener la portería en ceros, pero muchacho, date cuenta que vas perdiendo, así que les conviene que salgan a atacar también, pero ahí vienen, Conor Becker la intentaba, tranquilo, tranquilamente, Smix en el fondo, ahí está The Beast Coast, The Beast Coast se une al ataque por fin, ahí está Rip, Rip la intentaba bonita, milos sale ahí, milos la toquetea un poquitín, la manda a la esquina, donde Smix, vamos a llamarle Mix, donde Mix la remata, milos, milos la tiene, la mide, pero no, 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 no es posible, no es posible que la concrete así de esa manera, se le viene a la noche encima, milos ahí, ¡uh! ¡qué buen tiro! ¡pasó por arriba! Rip intentaba una de esas jugadas mágicas, pero que no pudo concretar, por unos pequeños centímetros de viezcoza, ahí está otra vez, Rip viene de la defensa, del ataque, viene ahí, se metió hasta en la defensa, para poder mantener un poquito de esperanza, ahí está The Beast Coast, por poco, milos traía la mira chueca, porque si no la vuelve a clavar, la vuelve a clavar, qué buen, qué buen lance de Barry, qué buen lance, la estaba buscando, pero le salió un poquito de centro, ahí se le va, se le va a milos, Rip controlaba, pero no pueden pasar bien de la media cancha, no tienen el balón controlado, al parecer esto puede ser un buen partido para los naranjas, se le va a milos, Connor lo burló, con un simple toquecito lo mandó del otro lado, y ahí está milos, otra vez, The Beast Coast sale, por fin salió de su área, se parece a Paco Memo Chua, que no se mueve de ahí, ahí está milos, milos la está midiendo, se le fue un poquito chueca, se le fue un poquito chueca, y el equipo azul intenta, intenta de nuevo, el partido ya cayó como en una especie de bache, porque ya no hay, ya no hay tanto peligro de ambos lados, se juega mucho en la media cancha, y esperemos que eso cambie, y ahí está milos, milos la intentaba, milos la busca, milos la tiene, pero es mix, se quiere llevar el protagonismo, y está haciéndolo muy bien, milos, parece que despejó, muchachos, parece que despejó, y mix ya se quedó, se quedó inmóvil en la, en la portería, pero milos viene a rescatar, a sacar las papas del fuego, ahí están los dos, ahí están los dos, la intentaba Conor, de Viscos otra vez, despeje de Barry, quien sigue esmerado en conseguir su gol en este partido, en este primer partido de esta jornada, en este caso Sabatina, de Turbo, Boston Sports, milos revienta, 30 segundos, solamente quedan en el reloj, es suficiente para que los azules al menos metan el de la, el del orgullo, el del, uy, se le echó un poquito, uy, por poco, los azules ya andaban cerca, no sé si fuera suficiente, pero al menos ponían nervioso al equipo naranja, ahí está, mix, mix sacando, ahora sí, de Viscos se va, todos se van al ataque, y ahí está, la toca, la toca por arriba otra vez, pasa cerca, y se acabó, ahora el primer partido de esta jornada futbolera Sabatina, de Turbo, Boston Sports, quédense que tenemos más, más emociones, más goles, más jugadas impresionantes, aquí en Turbo, Boston Sports, continuamos con lo que pretendemos, es un partido emocionante, con esta jornada futbolera Sabatina, en esta ocasión, seguimos definiendo los colores naranjas, que hasta el momento ha resultado bastante, bastante competitivo, los azules en el partido pasado no tuvieron oportunidad, pero vamos a ver si en este se reivindican, y sacan la victoria, en nuestro equipo tenemos a Inventing Jais, ahí va Milos, ya la estaba midiendo, apenas estamos presentando, y ya tenemos a Inventing Jais, a Ice Frost, Ice Frost también está, del otro lado está Maestro, ¡Uy! Por poquito se andaba haciendo el Harakiri, Maestro la pone, Maestro la pone, parece que le está haciendo honor a su nombre, la puso como un máster, muchachos, buscaba el ángulo superior izquierdo de la portería, pero se fue por unos centímetros de largo, y ahí está, ahí está el remate, se meten mucho en la defensa, el equipo azul traen la misma estrategia que el partido anterior, con diferentes jugadores, pero tienen la misma estrategia como de defiendan con todo, la meta, y ahí está Inventing Jais, Milos, 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 se acercaba, pero Frosty intentó una mejor jugada que acabó en el despeje de los azules, ahí está, Ice Frosty, Ice Frosty Man la vuelve a meter, Inventing Jais y Milos esperaban, Milos la vuelve a meter en el centro, ahí está, ahí está, ahí está, nada, Maestro en el fondo, el Maestro la lleva, Maestro la pone, Milos en el fondo, salva el primer, el primer gol de los azules en toda esta jornada, iba a ser de ellos, iba a ser de ellos, pero no, Milos sigue ahí, esta jugada pinta peligrosa, porque todos los azules estaban delante, Javier Sinjo en el fondo, Javier Sinjo, qué buen nombre, qué buen nombre, tiene toda la onda futbolera, muchachos, Javier Sinjo, ahora va Inventing Jais, Shaft, Shaft del otro lado, pinta bien, pinta bien, Milos otra vez, se está salvando mucho la pelota, está metido totalmente en trabajo defensivo, ahí están todos, otra vez, Shaft vuelve a meter la pelota, pero arriba está Inventing Jais, ahí está el tiro, Maestro la intentaba perfectamente, pero no, el equipo naranja está muy bien establecido en la defensa, Shaft vuelve a meter el centro, Inventing Jais en el fondo, vámonos, dice Milos, que aquí espantan, porque todo se estaba jugando en área naranja, ahora sí, Maestro sale con la pelota, Maestro tiene, o sea, le rinde tributo perfectamente a su nombre, ahí está, remate, se estaban haciendo bola los tres naranjas, no era necesario al parecer, pero ahí está el tiro, Shaft, la intenta, gol, G, Shaft, se hace el mismo la jugada, la rebota, da una pirueta a medio, a medio aire y de repente le queda solita, y si no era Shaft, era el Maestro, buena jugada de los azules para poner en ventaja a su equipo, naranjas, ¿tienen lo que se necesita, o de una vez se van, de una vez renuncian, como suelen hacerlo muchos de los, de los equipos que empiezan a perder, bueno, en este caso, quién sabe, pero todo el equipo azul está detrás, está pintado en la línea de meta de su portería, ¿qué pasó ahí? Esa es su estrategia, van a estar tratando de, ahí está, ahí está, ahí se le va, se le va de tanta defensa, de tanta defensa, Miloos la vuelve a clavar ahí, gol, Tim Ben-Ting, ya es asistencia de Miloos, que no perdió la pelota bajo ningún, ninguna circunstancia, y ahí están los dos por poquito, y se echan a perder, se echan a perder la oportunidad de empatar el partido, pero afortunadamente los naranjas meten el gol, que los regresa al partido, ahí está, se está poniendo bueno, a ver si, ¡ay! el tiro, rápido, saca a Miloos, saca a Miloos, vámonos, dice, Ice Frost la pone ahí, esta es peligrosa, ¡arribita, gol! Ice Frost desde su propia cancha, le pegó, la midió, y la colocó, aunque Frost, él mismo, él mismo fue a rematar, qué buena jugada muchachos, el 2 a 1, el equipo naranja bien enchufado, viene conectado, viene con las ideas claras, porque quiere sacar los puntos de este partido, que no sé si haya puntos, pero bueno, vamos a decir que sí hay, ¿no? La estrategia del equipo azul no está funcionando, el gol de Ben-Ting, ya es otra vez, a centro de Ice Frost, que rebota la pelota y se le pasa a todos, menos a Ben-Ting, ya es que mete el tercero, y el que está clavando el último clavito en la tumba de los azules, porque no se ve por dónde, ellos defendían con fiereza su gol, como pensando que con ese era suficiente, Miloos ahí, sin gas ni nada, llegó, ¿eh? Llegó, pensaban que un golecito le iban a defender hasta el último minuto, muchachos, estaban los tres clavados ahí, y no, no fue suficiente como para, para que esto se acabara, y ahí está Maestro, ahí está Maestro, por poquito, estábamos hablando de la estrategia fallida de los azules, y al parecer empezaron a tomar otra, y ahí está, en Ben-Ting, ya es, no nada más anota goles, sino también salva de estos, ahí está Milos, Milos trae poquito gas, poquito nitro, que lo deja un poquito fuera del juego, porque no tiene con qué, no tiene con qué, ahí está, ahí está, ahí está Maestro, Maestro tiene un poquito, se le ve mucho entusiasmo, pero poca técnica, poca técnica y además poco apoyo de sus compañeros, ahí está, Icey Frostman en el fondo, manteniendo la pelota en juego, pero fuera de su área, Milos saca la pelota, se la ganó perfecto, y la vuelve a sacar ahora con una chilenita impresionante, y Milos sigue, Milos, quítenle ya la pelota, ahí está, usted, la intentó bonito, armó la jugada, la tomó desde su portería, se llevó a todos los que quiso, y por poquito hace un gol impresionante, así una onda maradoniana, muchachos, y ahí está, se está acabando el partido, un segundo, solo que toque el balón, el suelo, y se acabó esto, Milos quiere otro ahí, quiere uno ahí, quiere uno ahí, meta la betula, y ahí está, se acabó este partido emocionante de volteretas, Milos se va a ver, MVP del partido, Icey Frostman, Continuamos con esta jornada futbolera sabatina, en Turbo Foston Sports, regresamos después de esta pausa comercial, Continuamos con esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports, tenemos esta nueva modalidad de fútbol de playa, donde la pelota se comporta de una forma rara, muchachos, tiene una física rara, como precisamente las pelotas de playa, esta gira, esta rebota, hasta se atasca en la arena, puede pasar de todo, muchachos, puede pasar de todo, es un bonito, hay un bonito método, ahí se va, se va, se van los azules, se van los azules, con todo, viene Milos ahí, solito mete, viene rematando el tiro de Ubelir, quien intentaba, pero es que si no era esa, entraba porque entraba, muchachos, tenía que llegar Milos, porque si no, se acababa la fiesta, 1-0 los azules, seguimos defendiendo, como ya pudieron ver, los colores naranjas, la pelota ya vieron que agarra una velocidad impresionante, y vuela como el demonio, ahí está, ahí está, puede agarrar incluso Infinity, lo destruye, destruye asquerosamente al autor del gol, bueno, de la jugada que llevó el gol, ahí está Milos, espérate mi amigo, espérate mi amigo Infinity, no quieras tener todas mi amigo, que si no, aquí nos morimos todos, ahí está, Infinity, le vale madre y dice, vámonos, yo juego, yo juego, venga, Milos intenta desde ahí, se le va un poquito la pelota, Ubelir le vuelve a ganar, Infinity saca la pelota, saca el esférico, ahí está, Milos la pone desde ahí, la intentaba, pero agarra una chamba impresionante la pelota, venga Infinity, ¿dónde andabas mi amigo? el chiste es que remataras, ahí está, por poquito Ubelir, por poquito Ubelir, ahora sí Milos, lo destruyó asquerosamente, otra vez, Infinity se viste de héroe en estos momentos, y ahí está la pelota, ahí está, por poquito, le falta que se hablen un poquito más, los del equipo naranja, porque están muy, porque están muy desfasados, pero ahí está, el equipo azul se ve más certero en estos momentos, Milos vuelve a sacar la pelota, pero rebota impresionantemente, ya les mencioné la física de la pelota, se gira como loco y agarra unas chambas impresionantes, vámonos, 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 dice Milos, puede ser ahí, puede ser ahí, puede ser ahí, ¡uy! el remate, por poquito, por poquito, queda, queda volátil, queda ahí, flotando la pelota en el área azul, los naranjas quieren, pero no encuentran, la fórmula para romper, ese candado que tienen, en la portería los azules de Infinity, mete la pelota, ahí está, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, ¡oh! Frick, Flick Rick, o Fly Rick, la sacó usando su paciencia de forma impresionante, se dieron cuenta, se dieron cuenta como tanto Infinity como Milos, llegaron con todas las, el, ahí está, ahí está, Milos puede meterla, ¡no! Se le fue chueca la pelota, se le fue chueca, y es que la pelota no tiene mucho peso, y agarra una chambita impresionante, cada que le pegas, ¡ahora sí, Milos, ¡gol! Ahora sí, Milos mide esa pelota perfectamente, agarra un poquito la chambita, y la mete del otro lado de la portería, rompiendo el sello que tenían los azules en su portería, uno a uno, empatado el partido, se va a poner buenísimo esto, en este nuevo, nueva modalidad temporal, de Rocket League, ¿cómo se está? Digo, Infinity gana la pelota, Milos, Milos, ¡va otra vez, Milos! Ya estaba saboreando el segundo, pero Infinity, Infinity ahora controla la pelota, puede ser, puede ser, nada, nada, saca esa pelota, los azules empezaron a recular un poquito, parece que tenían más control hace ratito, pero ahora se sienten igual de presionados que los naranjas, vámonos, vámonos, saca la pelota, los azules inteligentemente esperan a que el rebote naranja les dé el, ¡uy! ¡Explosión! Totalmente sin querer, pero necesaria, muchas, ¿cómo no? Ahí están, venga, Infinity la busca, Infinity la busca, Obelich remata, Milos ahora no se entrega, otra vez Infinity, se fue, pero de banda, y ahí está, puede ser, puede ser, puede ser, ¡está! ¡Gol! Un segundo gol de Milos, y pone la ventaja, ahora usó la paciencia que había usado antes, el buen Fly, y toca la pelota por abajo, la pica demasiado, y ahí se va directo, a la meta contraria, 2 a 1 equipo naranja, los azules están en problemas, vamos a ver cómo salen de ahí, mientras tanto, los naranjas se organizan atrás, toman el turbo, que es muy importante a la hora de defender, y más con esta pelota, que vuela impresionantemente, es que vienes de jugar con un balón pesado, y de repente te ponen esto, pues sí, sí saca un poquito de onda la física, muchachos, pero aquí estamos, sin Yolanda dirían, ahí está el tiro, remate, es que cualquier remate puede ir a portería, y puede ponerse peligrosa, por la chamba que agarra la pelota, y ahí está, ahí está metiéndola, quedó un centro impresionante, quedó un centro impresionante, Milos la buscaba, y se le fue por un pelito, Infinity no estaba presente, puesto que estaba cargando, el combustible, el Nitro, ahí está Infinity, ahora sí lo tenemos de regreso, ahí va, pero ya se calmaron las cosas, 10 segundos, para que se acabe, esto se está yendo, esto se está acabando, y el equipo naranja, va a sacar la victoria, ante unos azules que se confiaron, en el último segundo, y se acabó el partido, en esta nueva modalidad, de fútbol de playa, MVP, Chad Milos, continuamos, con otra partida, de esta modalidad, de fútbol de playa, aquí en Turbo Boston Sports, no se vayan, a ver si ya hay patrocinadores, regresamos, aún no hay patrocinadores, pero tenemos las mismas ganas, de siempre, de continuar con esta jornada deportiva, ahora sabatina, en Turbo Boston Sports, de estos juegos de Rocket League, en esta modalidad, ahí está el primero, nos están moviendo los azules, no es culpa de nosotros, así que aprovechamos, la oportunidad, ahí está el remate, los dos, uno intentaba, el otro, ni siquiera estaba jugando, pues ya cayó el primero, rápidamente, en esta nueva modalidad, como ya antes mencionaba, de fútbol playero, donde la pelota se mueve, uff, muy locochón, chato, tiene una física diferente, ahí está, Launch buscaba, Launch la tiene ahí, peligroso, pero Milo se anticipa, se anticipa, para mantener tranquilo, el área de los naranjas, la intentaba desde ahí, Toast, la intentaba desde ahí, Toast, gol, gol de Toast, él solo arma la jugada, vean, vean como toma Chambita, la pelota, la mide perfecto, y la mete ahí, en una meta azul, bastante abandonada, pero vamos a ver, si reemplazan a su equipo, si hay cambios, o seguirá inmóvil, al parecer ya están jugando los dos, ahora viene con sed de venganza, Launch, vamos ahí, Milo la busca, Milo la saca, tranquilo, con qué paciencia, con qué tranquilidad, sacó esa pelota, la vuelven a meter, Toast se le va, Toast se le va, Launch, Launch, nada, no pudieron, ninguno de los dos, se pusieron nerviosos, se les llenó, el carrito de pelota, y no pudieron, ninguno de los dos, meter la pelota al fondo, al fondo del área, naranja, y ahí está Milo, hay Milo, Milo la tiene, Milo, el tercero gol, gol, y apenas ha pasado, un minuto de juego, muchachos, quedan cuatro minutotes, y el marcador, se ve bastante, desfavorable, para los azules, los naranjas, se pueden despedir, de esta jornada, futbolera, sabatina, en Turbo Boston Sports, con una goliza, impresionante, ahí está Milo, le metió, mucho punch, mucho punch, ya se rendió uno, ya se, ya cayó el primero, vamos a ver, ah no, ahí está, ahí sigue, ahí sigue, pensón, ya estábamos levantando falsos, ahí está, el remate de Milo, la busca, ya los azules, buscan defender, a como dé lugar, ya están adentro, ahí está, ahí está, el remate, Dudley Feb, que acaba de entrar, por su equipo, está buscando, mantener, al menos el orgullo, la dignidad, en este partido, ahí está el remate, de Milo, que se iba, cercano, y Toasted la intenta, Toasted la pone ahí, Milo la mide, uy, por poquito, ya se añadió, un nuevo jugador, ya se añadió, alguien más, vamos a ver, si así pueden, ahí está, Milo se le va, 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 gol de Dudley, que acaba de entrar, hace unos minutos, Milo, ahí estaba, boom, se le va impresionantemente, el balón, y eso, entra el balón, eso hace que pierdan, que pierdan, esa pelotita, y se vaya al fondo, de su propia meta, 3 a 1, hablábamos de una goliza, ahorita vamos a ver, cómo se comportan las cosas, Milo la intentaba así, Milo la pone, peligrosa, la tiene Toasted, Milo la vuelve a poner, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, agarra una chamba impresionante, y se fue de largo, pasó por el poste, no la volvieron a ver, ahí está Milo, la intenta otra vez, es que vean, el efecto que toma esa pelota, parecía que iba dentro de la portería, pero no, al final, se fue de largo, Milo la intenta otra vez, pero, mandó un tremendo despeje, que es contraproducente, pero Toasted en el fondo, así la sacó, evitando el segundo de los azules, que pudo haber sido, pero, fatal, ahí está Milo, nada más, nada más, este, persiguiendo la pelota, para sacarla de ahí, el tiro, gol, Dudley, feo, otra vez, mete el segundo, que acerca, acerca el marcador, poco a poco, otra vez, Milo se le fue la pelota, esta vez se le fue, a Toasted, que la dejó ahí peligrosa, para que solo Dudley, la pueda meter, 3 a 2, está alcanzando los azules, vamos a ver cómo les va, ahí la intentaba Milo, y Dalí es el jugador que ahorita se está llevando todas las palmas, su esfuerzo ha sido impresionante, vámonos, Milo saca la pelota de ahí, no quiere problemas, no quiere nada, ahí está, ahí está, la saca Dalí otra vez, la tiene Toasted, gol, Toasted mete el cuarto, que le pone tranquilidad al partido, los naranjas ya estaban presionando, porque un golecito más, y me los alcanzaban, y Toasted dice, espérame tantito, déjame agarrar este balón, y toma, lo deposito ahí, en tu portería, ahí está, el 4 a 2, tanto Dudley como It's Your Boy, estaban, este, ya metiendo el acelerador, y los bajaron de una a una, gol de Toasted otra vez, qué tiro, qué tiro, no sé si era lo que intentaba, pero le salió chula, y ahí están todos festejando, ahí atrás pueden ver a la gentecita, mira nada más, y los azules, se metieron mucho a su área, al parecer venían con más fuerza, pero creo que les ganó ese sentimiento, de tratar de defender, un poco más, para llevar esto, hasta las últimas instancias, aunque aún, todavía no empataban, pero quién sabe qué defendían, ahí está Toasted, Toasted, te la dejo papi, se le fue, y los intentaba también, pero, no pudo concretar, de manera correcta, ahí está Dudley, está Dudley, puede meter el tercero, se le va, ah, no, bueno, ¿a qué le pasó a este güey? ¿qué le pasó a Dudley? Dudley tuvo la oportunidad, se llenó de pelota, quiso atascarla hasta la cocina, y terminó sacando su propio tiro, dale Toast, dale Toast, milos desde ahí, oh, lo intentaba, milos otra vez, otra vez, oh, puro poste, puro travesaño, esa pelota se le negó, dijo, hoy no entro, no me importa nada, no entro a ningún lado, Es Your Boy continúa con la pelota, ya que pueden poner ahí, milos de intento otra vez, así, nada, nada, saca la pelota, Toast intenta defender, pero ahí está milos, ahí está milos, saca la pelota, eso se veía, Es Your Boy traía como que toda la intención de meter un gol, después de esto, como que Dudley se calmó, era el jugador que andaba sacando todas las papas del fuego por el equipo azul, pero ahorita ya se ve más calmado, ya solo quedan 24 segundos de juego, 24 segundos para que acabe, y este puede ser el sexto, puede ser el sexto, milos, ahí está, nada, nada, Dudley se acordó que también se podía jugar bien, y entonces ahí saca la pelota, ahí está milos, milos, no deja que nada, no deja que nada pase, ahí está milos, puede ser esta, se le fue de nuevo, y solo quedan 3 segundos, 3, 2, 1, y se acabó, se acabó el partido, total victorias para el equipo naranja, y el MVP se lo lleva a Toasted Clan, el autor de muchos de los goles de este partido, creo que 3 o 4, una cosa así, y hasta aquí llegamos con esta jornada deportiva sabatina, en Turbo Boston Sports, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse, y darle un gran like a este video, si algo te gustó, si algo lo más mínimo dijiste, ah mira que buena onda, suscríbete, y darle un gran like a este video, yo soy Chad, nos vemos en el siguiente, en el siguiente apasionante partido, de Rocket League, aquí en las jornadas que tenemos, deportivas, porque a veces tenemos otros deportes, que en el mismo Rocket League, pero son otros deportes, nos veremos, en otra jornada, hasta la próxima semana, yo soy Chad, bye, y y